y qué tal amigos y amigos cómo están todos señores bienvenidos sean a un torne y vamos a continuar buscando recursos y bueno ya no sé si se enteraron no sé si se enteraron banda ahí bueno lo mate hay una chinga a no le das así ya vieron este pero bueno como pueden ver aquí ya tengo mi sniper otra vez y me sniper ranger otra vez verdad y esto debido a que fue a que estuvimos en el lugar militar en el episodio pasado y volví y la volví a encontrar es un pedo porque no tengo nada de espacio otra vez pero bueno vaya que qué buena onda que la tenemos otra vez la neta la neta no y saben que ahorita que ando aquí chinga su madre en corto no eso que es la granja y ahí o no está coma ok está coma está en coma esto me da experiencia de gorita no vamos a recolectar nada de palitos y troncos porque porque si no nada no porque no traigo espacio eso ya lo haríamos hasta por allá por la casa para poder hacer nuestra no sé más con esta caña de pescar también si tiras 100 árboles te dan un logro como por qué quién sabe pero bueno tienen aquí hay un chingo de árboles vamos primero por el de hasta trap lol cabrón yo traigo un buen numerito no sé por qué esto te da más experiencia que matar zombies no manches creo que en ese estado está mal pero pues bueno va ya llegamos banda llegamos fuera abajo pum en medio del camino muere 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 si me está apareciendo ay wey está un poquito a punto es un poquito cabrón apuntar así wey pero bueno ay no mames ay wey hay un chingo wey no me había dado cuenta que la goma a ver déjenme ver si por acá atrás hay zombies luego suele suceder cuando existe la rabia en mi interior que puede suceder la cola wey pum en el pecho qué pedo nunca había visto moverse a los zombies ah qué loco wey eso nunca lo había visto yo creo que se paniqueó por lo de su compa no que lo mate yo creo que se paniqueó su compa su compa su compañero balas civiles yeah fuck you bitches fuck you a ver qué tengo para craftear qué tengo para mamar a ver y había otra cosa esto ya casi me lo acabo esto lo tiramos lo recogemos y griega y vamos a unirlos listo escucho un zombie aquí estás suena bien extraño wey ese pedo como un putazo pero raro fast 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 qué es esto un palo de golf unos cocineritos un güey está llameando toma por puto ya muéranse güey es que pedo vamos a ver qué comida hay jugo pues no hay nada para acabar la de chingada o sea fast food aquí luego la gasología y luego otra vez comida no seas mamón a ver a ver a ver qué hay por aquí qué hay por allá qué hay por delante qué hay por detrás un tomatoe sí me llevo el tomatoe porque ¿saben qué? o sea sí ya traigo tomates para hacer el sándwich miren ese güey dejó huevo no mames voy a comer las bolas ¿no? los huevitos esto te sube los dos güey no fue mucho lo que me subió pero peor es nada eh aquí hay un güey vamos a ver si no me agarra el full moon güey ya no me ha tocado en un rato güey pero ah no mames esto es farmacia que no me voy a meter 10% ese no mames pero no entiendo cómo es que si el carro está estacionado enfrente de la farmacia es por si alguien llama y pues está en peligro de muerte pues van por él en la ambulancia y le dan 10% de gasolina ¿es en serio? y si se le ha sacado la gasolina ¿qué? ¿se lo llevan cargando? ¿qué pedo? hombre están mal están muy mal la vida ¿no? sirve que ahorro espacio ok aquí no es para allá dijimos que no nos podemos ir a esos lugares digo estaría revisar todo el problema es que bueno miren si estaría chido revisar todo porque podría encontrar al grandulón ah chingas ya me lo salté ¿saben qué? que de ahí si voy a ir güey porque no me acordaba ahí es el lugar donde donde iban los refugiados a lo mejor hay armas o balas tengo una hueva de ir para allá pero chula chula y digo no he revisado todo estaría porque podría encontrar a grandulón ¿no? al zombie gigantesco no sé ni cómo se llama güey este estaría por esa parte güey por lo que no estaría chido es que podría dar la vuelta a lo pendejo nada más y nunca encontrar ese güey quien sabe si se haya respawneado o no ahí el problema ¿no? el problema ya veo güeyes veo un güey de camisa roja a ver aguanten uy no mames allá atrás también hay boom boom es un poquito difícil apuntar ay que la goma bandido es que ay güey esto de la goma no espanten no espanten no espanten güey qué es esto lechuga explota el tanque de atrás ¿no? boom a la chingada todo güey digo es posible es posible pero quién sabe en este juego si es posible visión nocturna ingresos si sirvió al zombie sirvió al zombie que está ahí aquí está oh el de atrás no lo había visto como que no hay nada eh ay güey ese mi cocinero ese mi cocinero de amor cocíname algo delicioso cocíname algo delicioso por favor oh no hay nada carajo no qué pinche huevo una navaja suiza ahora dan un chingo de cuchillos espadas machetes está chido la verdad pero deberían de ponértelo cuando no tienes nada de skills y eso para que vayas aprendiendo la mecánica del juego ay güey este güey apenas se responió ahí ese no estaba un elote o un choclo no también le dicen choclo caña de pescar el problema de la caña de pescar es que no tengo espacio y utilizo un chingo de espacio esa madre no sé si todavía puedas hacer los cofres güey estaría muy muy pro a ver tengo espacio para este pedo mmm sí para los dos miren otro rifle como el que traigo bueno si te pegas a la pero vean la mira roja bien pro jaja bien pinches pro carnal mientras más putazos traes ya se dan cuenta que más se te va bajando a la vida es una pala dije es como un cuchillote eso o qué pedo o qué pex carnal ahora aquí hay un putito adiós adiós carnal mmm ok pildoronchas pildoronchas esto es por si te rompes la pata ya me lo he puesto no sé por qué si no me he roto la pata o sea no sean chismosos no sé por qué se lo pone pero pues bueno y se va a hacer de noche y si me agarra full moon güey va a estar bien difícil buen pinche es difícil carnal me sube la vida eso genial ok 29 balas me quedan de las cajas de balas de 40 es en serio cómo se te van corto las las pinches balas qué bonito soy como me amo oigan y el balaclava ya no lo trajo puesto ah chinga no lo traigo puesto güey ah o ya me lo quitaron creo que ya me lo quitaron no seas mamón necesito buscar un balaclava entonces güey entonces es un casco güey no antibalas más que nada está todo cubierto toda la cabeza güey de hecho creo que nada más te es para poder ver o sea nada más tienes la rendija de donde puedes ver y ya ay 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 esto va la clava cabrón y vimos un chingo atrás fíjense eso no sabía que se te acababa no seas no no quiero saber esto qué pedo se ve ahí abajo no no se ve algo y va a ser ok la granadation ya traigo un putero de granadas 3, 6, 9 por aquí hay más no traigo 9 granadas y está chido porque pues más daño para el grandulón si me lo llego a topar si me lo llego a topar a ver ya me voy a tragar el pinche sándwich que hice de queso a ver qué pedo 56 100% wey a la goma vamos a chingarnos una coca cola da litro gordura vámonos al cielo carnal vámonos al cielo si me subió todo wey muy pro muy pinche pra muy práctico comida por aquí comida por allá comida por delante comida por detrás ok este juguito las madres aquí traigo muchas estas rejitas hijo de la ñona por favor que no me toque full moon wey si no esto se va a poner muy difícil no sé si es un wey o no no se ve nadie supongo que no está renderizado si no debe estar renderizado si no si se vería y ya voy a llegar a esta ciudad wey si me toca full moon ahorita va a estar horrendo este pedo o rendirri pues más o menos los días aquí en un torne duran aproximadamente este como 25 minutos cuando es de noche duran como 25 igual y cuando es full moon duran como 30 duran más wey por si fuera poco wey que loco le di al dedo hasta allá wey no seas mamón a todos a todos los mande a dormir wey wey vean este trae 20% wey a la verga no te había visto carnal no mames wey y no me escuchó que fue lo más cagado wey boom hay un wey hasta allá que pergas está ahí ese cabrón hey faltaste tú listo aquí si convendría buscarle la comida wey aquí si debe de haber a huevo el peor es que si se me falló el full moon aquí va a estar bien cabrón ese wey tampoco lo había visto no mames vieron saca el bug a través del auto no seas mamón que pedo wey como es tú eso ah papitas no agüita agüita si no agüita es lo que más escasea igual hombre no es tanto pedo soda necesito a ver que es esto sopa de pollo wey que loco eso es para la casa wey canescola es un chesco un chesco otro chesco que es esto sardinas era atún lo que necesitaba no sardinas no me dejaba ay wey yo que es este amarillo que está aquí wey como ya está medio oscurón el pedo este es el post aquí no creo que haya ni madres ni mauser carnal ya tengo el escorpión 7 aquí bien cerca vamos a aprovechar antes de que se haga más de noche miren aquí está el guns wey no sabía no seas mamón según yo ya le había disparado dije porque no apareció el más 2 de experiencia abajo que pedo que es esto sopa de tomate orale wey eso no me había salido tomate tomato no 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 el huevo me lo podría llevar no yo no tengo space invaders no hombre no se respawnió ni pito sport shot no se si le quepa a esos cartuchos esta sniper que traigo ahorita wey está haciendo rojo y me choco que se haga rojo porque no se si me va a tocar o no el desmauser creo que ya nos vayamos a la burger de aquí esta casa estaría chida para vivir unos que les gusta unos fácil unos 4 4 compañeros y yo no jugando acá en equipo esa casona estaría uff de lujo de lujo imagínate imagínense cada quien haciendo crafteos no hombre estaría de peluche wey de peluche ok aquí con cuidado y antes de que empiece el desmadre esperemos que no me toque full moon wey porque si me toca full moon aquí en serio va a estar muy perro pinche sniper loco orale hay cámaras no me había fijado que había cámaras ahí por favor que no me toque full moon no mami ¿es en serio? o sea no se respawnió nada wey pinche servidor la misma sniper que traigo váyanse a la goma ay wey si ahí se tocó full moon justamente estoy subiendo aquí no seas mamón ahí está el balaclava wey miren ahí vienen la mamá de estos wey ¿qué hago banda? vamos a ver si puedo jalar el balaclava en corto pero ¿saben qué? no tengo ni espacio me lleva la goma no ya valió madre esto ya sé tengo otra idea también otra idea locomotora ¿sabes qué? tengo un putero de granadas tráganse esto muchachones ay wey creo que la lancé un poquito más tráganse esto muchachones a volar hijos de puta madre 1, 2, 3, 4, 5 wey y se siguen respawneando mientras más me queda aquí entonces es peor tantito uy 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 a huevo así me la puedo poner en corto y ya la traigo y es naranja venga ¿qué pedo? tienen los ojos chuecos pinche bola de puto pues me cagan que hagan eso vámonos a la goma esto ya valió queso banda la neta ya valió que reque y no cheque que había adentro wey ven como se vuelven a espawnear los hijos de la chingada y se regresan pin pin ay wey ese no era sus ojos chuecos wey bien cagados que se ven ya no tengo ya no tengo fuck ahora si ya no voy a tener pero ni pito wey de balas ay que hubo a través del pinche poste wey me acuerdo que había zombies que se arrastraban ya no ya no están tampoco wey ahorita que se vuelven a respawnear y ya oh ya hay un wey ven ya se respawneó otro aquí chéquense no hay ninguno eh vamos a ver si se respawnean así progresivamente mientras está el full moon porque mientras ya está muy difícil el juego es que no te dejan hacer nada ya salió otro pues yo digo hasta que me acaben las balas no por allá no ha salido ya salió otro no no si me acerco les apuesto que salen a huevo pero pues creo que ese no es tampoco el chiste wey vitalidad inmunidad 30 traía 312 wey no seas mamón que strove lees leeching and define effects ok es como para curarte algo así parecido creo creo o sea no soy experto crafting outdoors chop down trees trees faster tiras los árboles más rápido si se no aunque me sigan dando experience pescar no ahorita no gracias ahorita no joven el toughness strange yo creo que le voy a subir el strange estar más pinche fuerte ah ya salió otro es que o sea si me metería pero y si me matan porque ahí adentro te cae la bola y como que vas a hacer wey ese es el pido carnal ya salió otro pute que hasta allá ay wey que pedo vieron sus ojos mister choco le dicen pues yolo no vamos a buscar en corto en corto en corto en corto en corto quítate 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 a la ching ah mira bien huevo por encima de la mesa ah huevo que buenos modales hijo de la chingada no veo nada hay una caja de balas no uy wey pues ahora pues si me si la puedo agarrar agárrala hijo de la chingada no seas mamón es que donde se me apendeja mi chavo puta no saben que desmadre y vienen quien sabe de donde puta ah bríncale pedazo de idiota ah ya me pegaste hijo de tu puta madre ay no seas mamón vámonos ya ya fue mucho ya fue mucho pinche mamada ya y nada más encontremos balas no no seas mamón wey ya se spawneó y un pute que pabum pabum se respawnean los puti zombies ya tenemos balas de mínimo y la vida pues si me bajaron o sea si pegan duro los weyes estos vamos a subir balas todos mis cartuchos me quedan 19 vete a la goma que pedo wey a ver esto me sube toda la vida pues no no me sube toda la vida ahí hay un wey ese casi toda la vida la sanoria la sanoria vamos a comérnoslas chido la agüita todavía está bien no se no hay pedo sardinas tenemos sopa de pollo que loco chone ya vámonos porque la neta de todas formas aquí no vamos a poder hacer mucho ya estamos en escorpión 7 ahorita ya nos regresamos para el cantón me va a aplastar que pedo mucha experience necesitamos mucha experiencia banda esto está bien pinche loco y nunca tomamos a grandolón se dan cuenta al menos en las ciudades acá chunches saben que vamos acá ay saben que se me olvida que es pinche halloween es este full moon cabrón y aquí debe de haber algo pues vamos ya que no es que a estos wey no les voy a disparar porque miren ahí hay uno parado ya me vio desde hasta allá wey ah que paso por ellos que hubo eh adiós puto putin putin se suben no se suben este wey está bailando ay hijo de la goma wey que me dio yo creo que aquí se vuelven a spawnear esos weyes no un calibre 50 wey a la mierda pero tengo miedo de tirar el otro y que se desaparezca acá ah que la puta y justamente me los ponieron al lado pinche sojete muérete puto puto esto es un calibre 50 wey sin más ni más el problema es que si lo agarro no le puedo quitar el cartucho de que trae balas trae balas ay vale que re que vea ese ah yo dije ese en serio viene para acá no ya se regresó el wey ay que podemos hacer si ella se fue déjame ver el mapa donde andamos un poquito lejos de de casa todavía bien a seguir quitando chingaderas wey a seguir quitando yo creo que debería subirme los skills de defensa debería subirme más eso porque vieron el vergazo que me metió el de biohazard me bajó hasta 74 de vida wey osea que en total básicamente lo que me bajó serían 26 más o menos de un golpe eso no está lindo eso no está nada bonito que pedo ese árbol hasta como que se fue de chueco de cabeza no sé que pedo miren aquí está bien chido para vivir para construirte tu casita y todo el pedo estaría chido aquí wey a ver cuánto llevamos skills 174 vamos a subirle el strange ah warblood protégete del frío y usa menos calorías bueno bueno todavía me falta un chingo ahí talando en la noche qué pedo qué óvulas porque aquí hay árboles dobles vamos a dejar esta zona pelona bueno básicamente no se puede dejar pelona porque se empiezan a volver a spawnear los árboles vuelven a crecer en cortito no es como no es como en minecraft que tienes que plantar el sapling y te tienes que esperar unos no se creo que son de 3 a 8 minutos para que crezcan no aquí luego luego aparecen aquí no pasan ni 3 minutos y ya volvieron aparecer con la goma un chingo de árboles como se va ya puntitos porque está bugueado el cielo con las montañas y te hace oh ahí hay un venado y acá también ay no mames que no se espantaron gato madre gato madre güey sáquense a la chingada otro pende sáquense a la chingada aquí parece que hay luces hasta allá por el cerro ¿no? el huevo el cerro de la estrella oh si se puede dejar pelón que locochón no sabía bueno si de hecho no sabía yo había leído que no es cierto que se ponen luego luego los árboles y que no se que también si miren ah que loco eh que loco güey vamos a tirar este órale güey no se yo había leído lo contrario pero pues bueno quien soy yo para decir que no y que si a las cosas ya me dieron el logro allá abajo si te dan cuenta logro desbloqueado outdoors y bueno banda hasta aquí voy a dejar el episodio espero que les haya gustado nos vemos en la próxima con más un tournament vamos a seguir tratando de sobrevivir este full moon digo no lo quería grabar porque es un pedo siempre pero pues ni modo vamos a tratar de sobrevivirlo y a ver que nos espera y nos depara en el futuro con nuestra super guarida ¿va? vamos la bandita nos vemos en la próxima bye bye no 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 Gracias por ver el video.